Si tu alma pura es un broche que para abrirse a la vida quiere la calma adormecida de las sombras de la noche, si buscas como un abrigo lo más tranquilo y espeso para que tu alma y tu beso se encuentren sólo conmigo, y si temiendo en tus huellas testigos de tus amores no quieres ver más que flores, más que montañas y estrellas, yo sé muchas grutas y una donde podrás en tu anhelo ver un pedazo de cielo cuando aparezca la luna, donde a tu tímido oído no llegarán otros sones que las tranquilas canciones de algún ruiseñor perdido, donde a tu mágico acento y estremecido y de hinojos veré abrirse ante mis ojos los mundos del sentimiento y donde tu alma y la mía, como unas olas estrechadas, se dormirán embriagadas de amor y melancolía. Ven a esta gruta y en ella yo te daré mis desvelos hasta que se hunda en los cielos la luz de la última estrella, y antes que el ave temprana su alegre vuelo levante y entre los álamos cante la vuelta de la mañana, yo te volveré al abrigo de tu estancia encantadora, donde el recuerdo de esa hora vendrás a soñar conmigo, mientras que yo, en el exceso de la pasión que me inspiras, iré a soñar que me miras, e iré a soñar que te beso. Gracias. Gracias.